¿Cómo te estás, Onicha? Bien, ¿y tú? Ay, yo estaba mal, pero estoy bien ahora porque te estoy viendo a ti, Onicha Déjame ver tu c***, bebé Pásate soki-soki Un suelto de Hello Kitty Y tú tienes que tener 16 años, obligado 16 Menos, me fui lejos Yo te extrañaré Te llamo por seguro ¡Opa, opa! Quiero que muchachones, hoy yo te la vuelta, hoy yo te la vuelta de hoy Los hombres siempre dicen, diga, c***, si yo fuera una mujer, yo fuera un c*** Que yo fuera un c***, pero eso es mentira El que fuera un c***, de verdad, soy yo Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a entrar Y yo me voy a poner mi par de filtros De lo que hay en una vaina, en una aplicación Que no es Ayay, ¿verdad? Ese es el punto, ese es el flow Vamos a ver lo que sale, vamos arriba Hola, bello No, bella, yo soy bella Ah, bella, bella ¿Tú eres el pajarito? No, yo soy una mariposa Ay, qué linda la mariposa, a mí me encantan las mariposas Claro, mi amor Qué mariposa Dime, bebé Qué linda tú estás Ay, gracias, igual, tú también, tú también Casi, casi, casi igual de bella que yo estás Pero no me llegas, pero casi estás ahí Ok, mariposita, vete para la p*** Para la p*** mía Y tú tienes una p*** A mí me gustan las p*** A mí me gustan las p*** A mí me gustan las p*** Déjame ver tu p***, bebé Pásate soki soki Yo no tengo una p*** Yo no tengo una p*** Amiga, pero tú como que eres media mariposita también Yo soy... A mí no me gustan las hembras A mí me gustan los machos ¿A ti te gustan los machos? Oh, pero mi amor, no hay problema Porque yo puedo ser un hombre si tú quieres Keli, take a picture, Keli, take a picture ¿Tú sabes lo que dicen de los hombres que son calvos, verdad? Que r*** tan buenísimo Hola, estúpido Oh, honey, ese es pa' ti Eso está puerto pa' ti Esto lo que es, un pájaro sin... ¿Un qué? Estúpido, no, no, yo no soy ningún pájaro Yo soy una mariposa El gatito tuyo te perdió Por negligencia Saludos, buenas noches Oh, it's morning over here ¿Dónde tú estás? Um, yeah, it's morning over here Pero háblame en español, que tú me entiendes ¿Dónde tú estás? Me no speak Spanish Me no speak Spanish Me no speak Spanish Háblame en español, que tú entiendes lo que yo estoy diciendo a ti Me no speak Spanish Me no speak Spanish, pero que se te ve en la cara El barrio Habla Me no speak Spanish De dónde tú eres, where you from? Where you from? De dónde tú crees, where you think? Where you think? Yo soy de... 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 de lacre I don't think you know how to speak English very well Con ese... con ese inglés machucado Háblame en español, muchacha el diablo Muchacha el diablo Me no speak Spanish Ok, déjame preguntarte una pregunta Por favor, listen to me Tú no tienes una hermana, sister, old Más vieja que tú, porque tú pareces que estás aquí ¿Cuándo? ¿Dónde está ella? Emma aquí ¿Ella está ahí? Sí ¿Y cuánto año tiene ella? Eh... tiene 20 ¿20? Dile que venga acá, que yo tengo algo que enseñarle Ah, eh... no, gracias ¿Qué, qué? Espérate, espérate Ya le... ya le digo Dice que no, porque no habla con niños feos Ok, 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 déjame ponerme bello, espérate Dile que venga ahora Que... creo que no está interesada ¿Qué? ¿Ya qué? No está interesada ¿No está interesada? Ah, pues mira Dile que si yo no está interesada Que se mame uno Uno solo Creo que todavía no... eh... Ah, pero tú no hablas español ¿Tú no hablas español? Mira cómo está hablando español Miner's experience Vete, 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 vete Vete, vete ¿Cuño? Hola, bello Hola Yo no soy bello, yo soy nadigón El diablo, pero esa nariz tuya Ey Ay, papi Acelera Que me gusta la cola de motor El diablo, loco Qué mofleta, manito Ey, ey, manito Pero vete al paso Cuidado que yo respiro tu aire desde aquí, bro Loco, no Tú me vas a llevar con todo para allá En esa aspiradora que tú tienes Vete al paso, el diablo Manito, ¿y qué es, loco? Que lo que es mío ¡Cocó! ¡Qué maldito tú eres! ¡Naruto! Hola, Onicha Hola ¿Cómo te estás, Onicha? Bien, ¿y tú? Ay, yo estaba mal, pero estoy bien ahora Porque te estoy viendo a ti, Onicha Ay, ni Stop, you're gonna make me blush Onicha, yo estoy blushing Ya, estoy rojito ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me tengo dos Ya me tengo dos Hola, Bella Hola Nos vimos de nuevo ¿De nuevo? Claro ¿No te acuerdas de mí? No Oh my god Quítate el fin de la pa' poder ver que tú eres Está bien, déjame quitarmelo, espérate No te acuerdas de mí Bella Bye Eh, muchachones, wey Miren, ustedes saben cuál es el procedimiento Si les está gustando el video Denle like Déjame decirse lo más bonito para ti Ok, chicos, miren Si les está gustando el video Denle like Suscríbanse al canal Y traten de no p***nse a mi nombre Que yo sé que yo estoy bella Bella Sasuke Hola, Oni-chan Tú estás kawaii today Pero muy kawaii Diablo, déjame verle ese tattoo, ella Uff 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 Kirito-kun Ah Kirito-kun No, Kirito-kun Así, no, Kirito-kun Kirito-kun Kawaii de su ne Ya me te, kutasai Ya me te No, ya me te Mamá Ay, Dios mío Pero qué pe... Qué las y qué perro Hey Hey, 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 hey Question Hi Would you be mad If your girlfriend Sucked your bra After you were dating For two years Wait, 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 wait Eh, hold on Hold on This is a very serious question Hold on Ah, say that again My girlfriend Sucked my brother Am I wrong For calling her A f***ing dirty Yeah Told me she was Dating for two years, dog Ay That s*** Yeah, I know Hold on I saw the video I saw the video And you're gonna look me in my eyes And tell me you didn't And you record You recorded the video too Yeah Wait, who recorded the video? Did he record the video? Who recorded the video, huh? I don't know It wasn't me Yeah, yeah, yeah It looked like it was Your f***ing POV You, you c***er Tell me you were f***ing Two years Naruto-kun Naruto-kun ¿Y tú vas a pelear con qué? ¿Tú vas a pelear a Naruto-kun? Naruto-kun Comía Comía Naruto-kun Sakura 2 Very romantic Very romantic Sakura Papi, papi Ven acá Déjame preguntarte algo Llega acá Es el tuyo Una pregunta muy seria para ti ¿Por cuánto tú me lo p***o poniendo el t***o y la saliva? Oh, my God ¿Qué? ¿Por cuánto yo se lo p***o? ¿Qué es lo que te he dicho? No, no, díselo El tipo tiene cuarto Oh ¿Tiene cuarto? Pide, pide, pide por esa boca, pide Ay, ay, ay Trap Es que no sé No, pero si tú quieres, tú lo haces gratis Dime, mami Tampoco así, mi amor Tienes que pagarme el deseo a algo ¿Pero cuánto tú quieres, estúpido? ¿Cuánto tú quieres? Ajá, pero qué estoy pensando Dame Dame 30.000 millones Pero la creta Y ve acá ¿Y qué es lo que tiene esa boquita tuya? Esa boquita Esa lengua me va a hacer crecer Otro t***o Que me va a hacer crecer Esa lengua Que todo tiene, mami Tú me vas a hacer un t***o, me voy Me vas a volver Me vas a volver Otra vez Te voy a sacar De la barriga de tu mamá No, otra vez Me vas a hacer tu hijo La semilla Vete a mamá Llega Vete Vete a mi t***o, vete a mi t***o Vete a mi t***o, vete a mi t***o ¿Qué t***o? ¿Para mí? ¿Para mí? A Di A A Tito C C C C C Ok Oh, enormous Hola, Bella Oh, you're beautiful Gracias, princesa Me lo dicen mucho Mucho me lo dicen Pero tú eres bella también No tanto como yo Pero eres bella Claro, mi amor Mira, 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 mi hijos Mira, princesa Dejame hacerte una pregunta de un pronto. Si se puede. ¿Qué? ¿Cuántos años tú tienes? Mira, pero deja tu risita. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que tú te comiste? Ay. Guau, quita de eso, su casa. ¿Quita de eso? ¿Tú eres pájaro? No, déjame. Perdón, perdón, excusa, me excusa. Dime ahora, ¿qué es lo que? Todavía es un pájaro. ¿Que yo soy pájaro? Tú eres hijo mío y tú no lo sabes. Desde que fuimos a Florencia, se puso más bicha, pero no pierda el encendido. Florencia, ey, maldita. Espérate, diablo, espérate, que me estoy... Un suelter desde los kitis. Y tú tienes que tener 16 años obligado. 16. Menos, me fui lejos. Ay, santísimo. Mi amor, ¿por qué tú vas a despierta hasta ahora, cariño? ¿Está tarde? Muchas cosas, estoy aquí aburrida porque no tengo nada que hacer. Ah, pues mira, niña, déjame decirte una cosa. O sea, estas no son horas de tenomegles. Tú sabes lo que te aparecen aquí, ¿verdad? Sí, yo sé y lo he visto. Ah, pero yo creo que a ti te gusta, entonces, que es la silla que tú te quedas. No, a mí no me gusta, pero tampoco sí, tú sabes, no me gusta. Mira, me te ha cortado mucho el diablo, coño. Hola, bello. Repito. Hola, bello. Hello. Te vas a quedar callado, estúpido. Yo no me estoy riendo. ¿Te gustan los hombres? Tu silencio lo dice todo. Vete a paña, pero no a mi nombre. Estúpido. Bye. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué bella mujer. Gracias, me lo dicen mucho. Ese complemento ya no me halaga. Muy bien, tenés una particularidad acá. No, tú sabes que me... Te hace única esta partecita. Claro, tú sabes que hay que diferenciarse de todas las mujeres. Vete acá, ¿qué tú buscas en una mujer? Lo que vos tenés, justamente. Esa preciosura. Vete a mí de ahí, mamá. No, 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 no. Óyeme lo que te voy a decir. Óyeme lo que te voy a decir, maldita. Déjame verte. No me hagas. No me hagas hacerlo. No. Oh, es pero guapa. Ve. A ti te metí un grasengan en tres ola. ¿Eh? Sí. Ah, pues tú no eres fácil de la semilla. Yo no puedo. Ey, muchachones, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video, miren, este video que está aquí. Llévense de mi mariposa, quítense. Este video que está aquí le va a gustar más. Y si quieren más video de esta bella mariposa, suscríbanse. Ya todos saben. Habla Mori.